Bienvenidos a la información de Cultura y Espectáculos de este 20 de diciembre del 2016 en el que es Semana de Navidad, por lo que tendremos por descubrir algunos lugares donde puedes celebrar esta fecha tan especial. A Colman, Estado de México. En la plaza principal, cada año se realiza una colorida feria en la que los protagonistas es la rústica olla que cubierta ahora de papel china o lustre y decorada con siete picos, según algunas versiones evocando los siete pecados capitales. Se ha convertido en parte primordial de las celebraciones navideñas en México. Chinahuapan, Puebla. Ubicado al noroeste de la entidad poblana, este pueblo mágico es un verdadero paraíso para comprar esferas, de todos tamaños, formas y colores. Esta tradición que primordialmente consistía en dominar la técnica de vidrio soplado para después adicionar color, aplicaciones y motivos varios. En la actualidad existen más de 200 talleres en los que se fabrican alrededor de 70 millones de estos adornos navideños a precio de locura. Tlapujagua, Michoacán. Es uno de los ocho pueblos mágicos que puedes visitar en los suelos michoacanos. Su fama se debe a que aquí, desde la época prehispánica, sus artesanos han dado vida a increíbles trabajos artesanales. Entre ellos están las piezas cubiertas por plumas de aves y desde finales del siglo pasado, el proceso de diseñar, crear y decorar esferas navideñas bajo la técnica del vidrio soplado. Tepozotlán, Estado de México. Tepozotlán es un pueblo mágico ideal para disfrutarse cualquier fin de semana. Las famosas pastorelas de Tepozotlán, que este año cumplen 52 años presentándose con rotundo éxito, el espectáculo consiste en la tradicional representación del camino de los pastrocitos hacia el portal de Belén para conocer al niño Jesús. Ciudad de Oaxaca, Oaxaca. ¿Qué te parecería deambular por las calles de esta hermosa ciudad colonial y de pronto encontrarte con una fiesta en donde los rábanos son los principales protagonistas? Desde finales del siglo XIX, en el centro de la capital oaxaqueña, tiene lugar la original Noche de los Rábanos. Tiene sus orígenes cuando las autoridades de aquella época notaron que en las esquinas de los puestos que conformaban un antiguo mercado temporal que se ponía en la ciudad para proveer los productos para la cena de la vida a los habitantes de la antigua taquera, los vendedores colocaban figuras hechas con rabanitos o coliflores. Al descubrir que estos elementos le daban un toque divertido a los locales del mercado, los gobernantes decidieron formalizar la tradición y llevar la práctica de esculpir los rábanos. Para TVO de Cuarto Poder, Carlos Acosta. ¿A quién no le gustaría tener un dormitorio de ensueño? Pues aquí te damos algunas ideas con las que puedes decorar este dormitorio. Esta Navidad no solo el salón es protagonista. Toma nota de las siguientes ideas. Te sorprenderán. Viste tu cama con cuadros. No hay estampado más navideño que los cuadros escoceses en rojo y verde. Cuelga una corona en el espejo. Elige una en color blanco para así poder tenerla todo el invierno. Pon un árbol de Navidad. Si fuera por nosotros, cada habitación tendría su propio árbol de Navidad. Frase navideña. Pinta o imprime tu frase o trozo de canción navideña favorita. Te alegrará las noches y las mañanas. Prueba con simples accesorios. Si no te gusta la decoración recargada de Navidad, prueba con un pequeño árbol minimalista. Cuelga calcetines de Navidad a los pies de la cama. Quedarán igual de bien que en la chimenea. Decora el cabecero. Lazos de color rojo, ramas de pino, luces o una corona. No te puedes equivocar con ninguna de estas opciones. El olor de la Navidad. Recoge unas ramas frescas de pino para ambientar el dormitorio. Deja que el invierno te inspire. Dale a tu dormitorio un toque mágico e invernal con accesorios nevados, como este árbol, o si prefieres, una corona. Viste tus ventanas. Pon unas guirnaldas de pino en color verde para darle un toque navideño instantáneo a la habitación. Que brille. Unas pequeñas luces de Navidad le darán a tu espacio de descanso un brillo muy acogedor. Para TVO, Carla Canter. Ichiepa se sede del 66 Congreso Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana, que tuvo su gala de bienvenida en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa este fin de semana. En la gala de bienvenida al 66 Congreso de la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana, se realizó en tan solo dos horas un recorrido por todo Chiapas a través de sus zonas y bailes populares. La gala tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa, donde el conjunto folclórico magisterial del maestro José de Jesús Matus Marina celebró también sus 33 años de con esta bienvenida a los más de 300 congresistas que vienen de todas partes de la República, Estados Unidos y Canadá. Entre las danzas que se bailaron están el Calalá de Suchiapa, Tonguyetze, Somensoque, Corofadría, Fuxinú y Mupolito de Tuxla, Biografía Turula, El Pijiji, El Depescuintle y El Alcarabán de la Costa de Chiapas. Y por último, bailes de la Depresión Central, como el Carnaval Coiteco, San Bernabé, Torito Coiteco, El Jabalí, Suchiapaneco, El Pirí para chicos y las chiapanecas. Y el rapero Kenji Way se encuentra muy enfermo de acuerdo con una fuente cercana a este artista, quien señala que luchará con esta enfermedad toda su vida. Dos semanas después de la salida de Kenji Way del hospital tras sufrir un colapso mental, una fuente cercana a su entorno asegura que está luchando lentamente para superar sus problemas. Se está recuperando pero no está curado, dijo un amigo a la revista People. Está enfermo pero cada día se encuentra mejor. Esto es algo con lo que vivirá toda su vida, pero puede lograrlo, añadió la fuente. Otra fuente cercana a raperos subraya que los signos empezaron en Halloween. No tenía mucho sentido cuando hablaba y enviaba mensajes de texto a su agente. Y agregó que no obstante fue el asalto de su mujer Kim Kardashian lo que desencadenó su caída. Esperamos la pronta recuperación de este cantante estadounidense. Me despido no sin antes hacerte la recomendación como todos los días de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder. Hasta la próxima. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. ¡Suscríbete a nuestro canal!